El momo habló tras su pelea contra virus en la velada del año 2. El streamer argentino luego de perder en el tercer round en una gran pelea contra virus, habló en su vestuario rodeado de sus amigos, Coscu, Duki, ZZ, Goncho, Rakis y más streamers argentinos que fueron a apoyarlo. Luego de sus palabras al borde del llanto, Duki se acercó a él y le dijo estas emotivas palabras, halagando el valor que tuvo de subirse al ring contra alguien que tenía más ventaja que él. Gracias a la cosa, a mí a veces la gente me pregunta cómo es que llegaba donde llegué, yo siempre le digo que estuve en los bols y que me animé hermano. El 90% del universo no llega nada porque nunca se anima. Yo no sé cuánto acá tenemos los bols para el salón a los cuatro meses y decís, me voy a subir, me voy a entrenar, me voy a tirar con un chabón que me saca una cabeza, me voy a recagar a paro, a ver, a ver, ¿sabés lo que cuenta hermano? Yo tenía ganas de bajar de peso, no puedo estar los días sin comer hermano, ¿entendés? ¡Gracias! ¡Gracias!